Guerra comercial con China Estados Unidos no solo tiene una guerra comercial con China, sino que también tiene una guerra comercial con las empresas del país asiático. Estamos hablando de Huawei, la cual acusan de problema para la seguridad nacional. Los presidentes de la firma tecnológica aseguran que están dispuestos a crear un acuerdo de no espionaje con los gobiernos que quieran instalar sus redes 5G. Su promesa llega después de que Reino Unido se interesara en sus equipos de telecomunicaciones. En la directiva negaron que la compañía fuera utilizada para espiar naciones. Huawei es uno de los gigantes tecnológicos más grandes del mundo. Es por ello que países como Australia y Nueva Zelanda han bloqueado el desarrollo de esta tecnología. Al igual que Estados Unidos, que ha presionado a distintos países como Alemania y Brasil para que no adquieran esta tecnología. Para más noticias de último momento, suscríbete de todo un mucho. Hasta luego.